Señora, a quien usted apoyó, echó un manto de sospecha diciendo que acá, moniendo un manto, echando un manto de que habría casos corruptos, el hecho de que la señora maneje con su familia, ha comprado asistencia y usted no dudó. A uno lo liquidó, le metió un palo en la cabeza, lo sacó del concepto por traidor. Y resulta que hay otro que a usted hoy lo perdona. O sea, usted lo perdonó, usted tuvo la capacidad de perdonar, de decir, bueno, te has equivocado, hermano, vení, pero yo creo que en el contexto de quien hizo más daño al sector, creo que justamente Fabián y no tanto Villegas, porque Villegas sabíamos del lado que estaba jugando. Bueno, pero si usted me dice tomando, a ver, espérale, haga un punto, y usted cuando me dice tomando el resultado electoral, la otra vez se han olvidado. ¿La primera vez se han olvidado el resultado electoral? No, no, no. Tenían otros compas, tenían otros socios, digamos, había otros socios. No, 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 la primera vez recordarás, Carlos, que también Marcelo Villegas, ingresó por nuestra fuerza. Y yo, debo decir la verdad, no tenía por qué entrar en diputas con él en su momento, porque él se pondría al proyecto de la señora Vega. Si él empieza a tomar otro rumbo, haya él, se ha sido respetuoso con la determinación que se ha tomado en ese momento. No, usted lo ha liquidado, entonces usted me está diciendo que no lo votó a Villegas, no se repitió lo del año pasado, porque Villegas traicionó al proyecto. Pero por si usted se le está diciendo eso, claramente.